Muy buenas a todos, hoy Varey ha tenido su segundo ensayo en el escenario de Eurovisión 2016. Y bueno, antes de comenzar me gustaría decir que yo intento ser bastante sinceros con los comentarios y las opiniones que voy diciendo sobre Eurovisión, siempre con mucho respeto. Me gusta no ser maleducado en ese sentido, con lo cual, cuando me comentáis, por favor, si no pensáis lo mismo que yo, o estáis en contra, o simplemente tenéis otra opinión, me la podéis decir, me la podéis trasladar perfectamente en los comentarios, pero ya sabéis, con un poquito de educación, con un poquito de respeto, y entre todos pues estaremos mejor. Y ahora sí que sí, vamos a comenzar a hablar de Varey. En el primer ensayo la verdad que salimos muy positivos en conjunto, yo desde luego que me alegré muchísimo, me pareció muy sorprendente todo lo que se desveló, lo poquito que se vio, y en conjunto pues positivo, como digo. En este segundo ensayo, pues quizá estamos un poquito más exigentes, ya hemos visto prácticamente todo, hemos visto los ensayos, las voces, la forma de moverse, la realización, hemos visto prácticamente todo, quien la ha querido lo ha podido ver, y nos quedamos un poco con ganas de más, creo que esa es la sensación, porque no estamos hablando ahora de negatividad, o de que se está haciendo todo más, sino que se esperaba algo más, un poquito más de chispa, un poquito más vendido, no sé cómo decirlo, algo más, no exagerado, pero algo más provocativo, algo más enérgico, algo más fuerte, por así decirlo. Encontramos que la puesta en la escena no está mal, hay fallos, hay cosas a mejorar, por supuesto que sí, nadie es perfecto, la sensación no es de desastre, desde mi punto de vista no, pero sí es sensación de esto es todo, necesito algo más, esperábamos un punto más, no sé cómo decirlo, es una sensación agridulce, está bien, el enfoque que le quieren dar en conjunto no está mal, es decir, es una puesta en la escena que sí puede valer perfectamente, pero esos pequeños detalles, todo mejor limado, todo mejor en condiciones, por ejemplo la iluminación, hay personas que dicen con respecto al coro que bailan muy poco, que se mueven muy poco, que parece una canción tan movida, tan enérgica, tan positiva, debería ser un poquito más alegre el baile y tal, yo desde ese punto pues no sé qué decir, simplemente que estoy contento pero que necesito algo más, no es tanto decepción, como muchos hablan, sino que me falta algo, como que no llego a donde yo quería llegar. Pero bueno, me gustaría saber vuestra opinión, así que podéis dejarme en los comentarios todo lo que queráis, y nada, si os gustó el vídeo podéis darle a like, y para no perderos cositas de Eurovisión podéis suscribiros a mi canal, ya lo sabéis, así que nos seguimos viendo aquí en Random Spain Vlog.